Si arrastré por este niño la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser, bajo el ala del sombrero, cuantas veces embosada una lágrima asomada yo no pude contener, si crucé por los caminos como un par y aquel destino se empeñó en deshacer si fui floja, si fui ciega, solo quiero que hoy comprenda el valor que representa el coraje de querer era para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón ahora tú está bajo en mi rodada las ilusiones pasadas yo no las puedo aguantar sueño sueño con el pasado que añoro el viejo tiempo que lloro y que nunca volverá por seguir tras de su huella yo bebí incansablemente en mi copa de dolor pero nadie comprendía que si yo todo lo daba en cada vuelta en cada vuelta dejaba pedazos de corazón ahora triste en la pendiente solitaria y ya vencida yo me quiero confesar si aquella voz si aquella voz lo mentía o el amor que me ofrecía por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más la luz era para mi la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión mi pasión sabía que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría de mi pobre corazón Ahora, pues tabaco en mi rodada Las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar Sueña con el pasado que añora El viejo tiempo que llora y que nunca volverá Sueña con el pasado que añora